Que ellos dicen que la violencia en Brasil es la primera exportación de Kevin McCarthy, de la fiesta de insurrección de Kevin McCarthy en el Congreso. Yo flipé, ahí flipé, mi amor. Ahí sí, a ver, la conexión con el 6 de enero, ¿puedo qué? Vale, que aquí demostramos, y si no, se acaba de llegar a nuestra transmisión, pues luego mire para adelante que Liu hizo una disertación explicando las diferencias del 6 de enero y lo que ha sucedido en Brasil, que luego lo explicaremos para que lo tengas resumidito. Pero a ver, ok, yo puedo entender todavía lo de 6 de enero, fíjame. Tú sabes, vaya, porque está directamente a lo mejor, pero McCarthy, no entiendo, dime algo. No, no sé, no sé qué culpa tiene McCarthy ni qué paralelismo pueden estar viendo hoy, porque todavía en el Capitolio es lo que tú dices, hay un paralelismo, porque sí, entraron a una institución del Estado, etcétera, una manifestación de gente. Pero McCarthy, ¿ahora qué culpa tiene el pobre McCarthy? Que, por cierto, eso ha sido un show tremendo lo de McCarthy, y hay mucha gente que ha estado diciendo que es una vergüenza, que está abotado, porque esa es la línea de mensaje que ha tenido el Partido Demócrata, no podemos olvidar de eso, que ellos han sido los que han, tú sabes, esparcido ese mensaje de que el Congreso norteamericano, el Partido Republicano está destruido, porque estuvieron 13 sesiones, se eligió el Speaker of the House en 13 sesiones, y por primera vez pasa eso después de 100 años, o sea, desde el año, creo que 101 años, no había pasado esto, pero significa que estamos viviendo tiempos tan difíciles como en aquel momento desde que estaba surgiendo América, es lo que pienso yo, y es lo que dijo Kevin McCarthy en su discurso de apertura, que es un discurso fantástico, y dijo también unas declaraciones frente, cuando salió del Congreso, que las tenemos para ustedes, para que podamos comentarlo, porque la verdad es que ha tenido sus ventajas todo este proceso, y él ahora está hablando más claro que nunca, en dirección a investigar todo lo que tiene que ser investigado, que son muchas cosas, ¿verdad?, y hacer todas las cosas que hay que hacer para parar la agenda socialista en los Estados Unidos. Vamos a mostrarle eso en un momentico, pero si ustedes me permiten, queremos recomendarles a nuestra amiga Dania Pérez, nuestra realtor favorita, la realtor anticomunista de Miami, mi amor, que es la mejor y la más completa. Si usted quiere comprar, vender o alquilar, invertir, lo que sea, llámela, porque esa se sabe todos los trucos habidos y por haber del mercado inmobiliario, y está aquí con nosotros cada martes, así que no te la puedes perder. Mañana. Veinte segunditos y estamos de vuelta con, aquí, con Ana y Liu, ¿eh?, juntas. Juntas y revueltas, mi amor, me encanta eso. Morning. Acuérdate que es mejor comprar una casa al 7%, pero 30 mil o 40 mil pesos por debajo del valor del mercado, que comprar con un 3% o por 100 mil pesos por encima del market value. Oye, mi amor, tú llamas a Dania, llamas a Dania para todos tus problemas de bienes raíces. Ana, tengo por aquí el video de McCarthy. No sé qué te pareció. Además, cierra, cierra, bueno, a mí me pareció que como que cerraba un poco de boca, ¿no? Porque, oye, es que, es que también la prensa, sí, en un punto cierra la boca, porque yo hubiera, como tú decías, no quiero hablarlo antes de que lo veamos, pero yo, como tú, yo soñé también con que iban a poner a hogar, droga, que iba a haber así, ese entornamiento. Hubiera sido, la verdad, que hubiera sido un golpetazo, y, de verdad, una gran solución o una forma de comenzar a solucionar todo este desastre, ¿no? Pero me gustan las declaraciones de él porque tú sabes que, por lo menos aquí, en la prensa hispana de aquí de Miami, pues, no sé, yo siento que cada vez los análisis están más perdidos. Menos mal que existen estos espacios alternativos. Porque, independientes, y contra todo, contra todo, con locura, sí, con mucha locura, con mucha locura, la locura, mi amor, es la verdadera, el verdadero estado de razón, por lo menos en estos tiempos donde todo está al revés y donde todo está pata para arriba, donde lo bueno se convierte en malo, donde lo están relativizados. Y la libertad misma. Y la libertad misma, pues, entonces, sí, entonces sí hay que estar locos, si es necesario, ¿no? No sé, mismo, vamos a leer un poco de WhatsApp, que se me cerró, vamos a leer un poco el comentario aquí, a ver qué dice la gente. La gente está, María dice que Clotilde, que cómica, sí, mi hija, sí. Y, además, nos han dicho, Abraham nos dijo que es un hombre. Ya para colmo de madre. Ah, verdad, que es un hombre, es cierto. Ah, Ana Belén, Ana Belén, ah, mira, les recomiendo, señora, ahora que creo que estamos aquí recomendando, hablando de Ana Belén, nosotros hicimos un especial, cuando salió la noticia, se los recomiendo, ese programa que hicimos, donde explicamos todo el caso de Ana Belén, está en nuestro canal de YouTube, búsquenlo, también tenemos un resumen que pusimos ayer, que les da algunas pistas, algunos puntos claves de esa situación, y de lo que es ella, de lo que pasó, importantísimo. Pero recomiendo que vayan y vean el programa completo, o sea, maestría liberada, algo así, lo pueden encontrar, pasillo, en nuestro canal. Y también visiten patriotapost.com, que lo reactivamos hoy precisamente con ese tema. Así que van a poder ver muchas de las informaciones que la prensa en español nunca cubre. En este caso, Ana Belén Montesí, pero nuestro análisis es exclusivo, así que vaya por allá a patriotapost.com. Ahí va a ver el video, el artículo y todo lo demás. Bien, aquí tengo el video. Hay que decir que lo que sucedió aquí fue que doscientos y pico de congresistas, congresistas republicanos, querían que McCarthy fuera el líder republicano, y 20 no querían que él fuera el líder republicano. En realidad lo que hubo ahí fue una riña de poder, un pulso, digamos, para lograr intereses determinados, para que él pusiera la agenda de la frontera en su discurso, entre sus objetivos, que pusiera mano dura con respecto a Hunter Biden, a las investigaciones con Fauci, también que se van a hacer para el origen de la pandemia, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que había también un par de personas que querían decirle, obligarlo, si tú quieres mi voto, yo quiero el comité de trabajo, por ejemplo, y a uno de los congresistas le dijo, no te voy a dar ningún comité de nada, así que si quieres sigue votando la mierda que estás votando, pero no voy a dejar que me chantajes, o sea, no te voy a meter a ti en el comité que tú quieres, y no me vas a chantajear tú a mí con eso, ¿no? Entonces, eso me parece que él demostró ahí que es fuerte, demostró que es muy inteligente, y vamos a ver lo que dijo al salir, y después podemos poner un pedacito del discurso, porque el tipo es un animal político, un animal. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Usted comparta, ¿eh? Comparta para que todo el mundo se entere de esto. Bueno, gracias a todos. Ahora quiero ver a ti bien, que en realidad me gané, ¿vale? Es un poco más tiempo que pensamos, pero si hay una cosa que quiero que el país pueda aprender de mí esta semana, es que nunca me deshaceré. Eso significa que nunca me deshaceré a ti, que continuaremos a luchar por ti, para asegurarnos de seguir en el compromiso a la gente que nos hagan. Hay muchos de los que me deshaceré a la gente. I want to thank my conference. A lot of people worked really hard to put this together. I mean, Garrett Graves, Patrick McHenry, Westerman, French Hill, Chip Roy, and Scott Perry. And they really worked together at that end to put it all through. And just all the different members and hanging with me through all those different votes. But I do want to especially thank President Trump. I don't think anybody should doubt his influence. He was with me from the beginning. Somebody wrote the doubt of whether he was there. He was all in. He would call me and he would call others. And he really was, I was just talking to him tonight, helping get those final votes. What he's really saying, really for the party and the country, that we have to come together. We have to focus on the economy. We've got to focus, make our borders secure. We've got to do so much work to do and he was a great influence to make that all happen. So, thank you, President Trump. Bravo, mi amor. ¿Sabes por qué? Esto es súper importante entre muchas razones. Es porque tú sabes que se vendió de que Trump no tuvo esa influencia porque la marea roja que nunca llegó, que no tiene influencia, que ya no tiene influencia, que no tiene influencia. Cosa que demostró que no es así. Y cosa que ahora con esto se vuelve a demostrar que sigue siendo una pieza clave para decir... Es el líder del partido. Trump es el líder del partido republicano. Punto. Y él le está agradecido siendo ahí porque él sabe perfectamente que si Trump no hubiera apoyado, él no hubiera conseguido los votos. Ay, por favor. No hubiera salido. Él lo sabe. Y me gustó mucho que lo reconociera y también me gustó mucho las palabras, yo lo tengo por aquí, del que dio, y lo tengo, creo que es subtitulado incluso en español para ver si vemos el pedacito donde él habla de la agenda que va a seguir. Claro. Espérate. Que por eso es importante, señores, que seamos, mira, a ver, hay muchos tipos de contenido y usted va a tener muchas opiniones. Usted puede seguir a los influencers que usted entienda o los periodistas que usted entienda o tener su propia línea de opinión, pero yo les invito siempre a que vayan ustedes mismos a las fuentes y ustedes mismos se enfrenten al discurso. Hay una serie de youtubers y gente que son esta gente que se colocan como que si son conspiranoicos y juegan con sus sentimientos, señores, como vimos está la izquierda y la gente rosa está esta gente que lo que aparece son unos locos y juegan contigo a todos son, ok, hay gente rino, esto es verdad, eso lo reconocemos, pero tiene que usted ir y escuchar y ver de verdad y sopesar, por eso me encantaba el comentario, creo que de Anaíris que estaba diciendo no me gustaba, pero mira, fui y vi el discurso y me parece interesante y me parece algo que puede funcionar ante esta ofensiva que tenemos del Partido Demócrata, o sea, que lo que quiero decir con esto es, señores, sea usted libre y usted vaya a las fuentes, vaya, fuécese, no sabe inglés, Google tiene una cosa que usted traduce, me enseñó el libro y al momento te lo traduce y bastante acertado, nunca es lo suficiente pero es bastante acertado y es rápido y vaya usted y investigue y saque luego su propia opinión del asunto porque, porque, ¿sabes? me molesta un montón este tipo de contenido que son todo el tiempo alarmistas o no sé, que no son equilibrados, que no son desde la razón. Eso a otro lado, para ver las palabras de Marcanti, es también emocionalista y por tanto tiende a ser mentiroso y engañoso, ¿ok? Con esto dejo esa advertencia ahí. Exactamente, mira. Déjame quitar esto para que se vea los subtítulos. A ver. Ay, ¿por qué no lo veo? Aquí. Sí, ahí puedes poner ahí está los subtítulos. Sí, aquí. En inglés lo puse, ¿no? Puedes ponerlo, búscalo aquí en la configuración. Aquí en la HD, ahorita chévere, ahí solo con los subtítulos. Eso fue fácil, ¿eh? Español. Ya. Nunca pensé que nos llegamos aquí. Gracias, líder de la minoría Jeffries. Akeem, te he avisado. Dos años atrás, te he dado 100% de la votación por mi conferencia. Como buen político empieza con un chiste y le dice al líder de la minoría demócrata que todo el tiempo en todas las votaciones tuvo el 100% de su gente. Le dijo, fíjate, te advierto una cosa, el año pasado yo también tuve el 100%, ¿viste? O cuando hicimos la otra votación yo también tuve el 100%. Como yo, te puede pasar exactamente lo que me ha pasado. Así que no te estoy hablando de... de mi situación. Ahora déjame decir salto a donde él habla de... al programa, lo que va a hacer como tal, lo que tiene como propuesta. American families to live and enjoy the lives they deserve. That is why we commit to stop wasteful Washington spending, to lower the price of groceries, gas, cars, housing, and stop the rising national debt. we pledge to cut the regulatory burden, lower energy costs for families and create good paying jobs for workers by unleashing reliable, abundant, American-made energy. I know the night is late, but when we come back, our very first bill will repeal the funding for $87,000. $87,000. La energía y los agentes del IARES. Maravilloso. Vamos a ver, ¿qué más? You see? We believe government should be to help you, not go after you. We're going to pass bills to fix the nation's urgent challenges. From wide open southern borders, to American last energy policies, to woke indoctrination in our schools. El entrenamiento en las escuelas, importante, la frontera sur. Importante. We'll also address America's long-term challenges, the debt and the rise of the Chinese Congress. Congress must speak with one voice on both of these issues. This is why we will end wasteful Washington spending from now on. If a federal bureaucrat wants to spend it, they will come before us to defend it. This is very important. This is what I said. I have to say the Democrats have been at this moment have been approving their things for having the majority without having debate with Republicans because they had the majority. and then there had debate, no heard ideas, no intercambiaban ideas, no les importaba si los republicanos tenían una idea mejor o algo que aportar, ¿me entiendes? Sí, él estuvo en el Versalles con nosotros, de hecho, yo estuve allí en el Versalles y la verdad es que me alegro mucho de que él haya salido Speaker of the House porque si hay alguien que comprende la situación que tiene Cuba en este momento es él y si hay alguien que comprende el poder de voto que tenemos los cubanos americanos en este país es él y por eso fue que fue y se sentó con nosotros allí en el Versalles porque aprecia y valora en su justa medida la gran manifestación de casi 100.000 personas yo me atrevería a decir que fuimos a Washington el 26 de julio 2021 y el poder electoral que tenemos nosotros los cubanos americanos aquí y por eso fue que se fue a sentar ahí y por eso es que nos escuchó y gracias a eso él tiene una idea clarísima de qué es lo que queremos realmente la mayoría de los cubanos porque fuimos los influencers los que nos reunimos ahí con él que al final si somos personas que tenemos un grupo que hablamos de política cubana y tenemos un grupo amplio de seguidores en las redes sociales es precisamente porque la mayoría piensa como nosotros porque si no no te apoyan no te siguen ¿verdad? no es el mundo de la ciudad ni es Edith Concepción ni siquiera Carlos Lazo somos los cubanos que tenemos la determinación de que la dictadura hay que aplastarla con sanciones y que hay que apoyar al pueblo cubano hacer esa transición hacia la república vamos a terminar a ver qué más dice aquí y solamente comentarles una cosa que dijo al final que me encantó eso me interesa un montón eso me interesa eso es muy brutal creo que eso es una de las cosas como agenda más importante yo soy anti-china bueno solo sabe que todo el mundo dime no no eso si no 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 pensando estoy pensando en eso que eso me parece súper vital súper importante y que no sé si eso se había planteado de una manera así tan clara y tan fuerte no es la primera vez y pienso que parte de las presiones que le hicieron ese grupo de que de la derecha del cocos de la libertad y además de los magas más jovencitos del del congreso que estamos hablando de Gaetz el de el de Florida el congresista por la Florida y Laura Boebert que son los dos líderes más jóvenes que hay que están por primera o por segunda vez en el congreso que porque salieron reelectos ahora estamos creo yo creo que esto es fruto de esa presión claro claro porque aquí veo algunos comentarios como el de Camis él tuvo que aceptar que que un representante lo proponía su salida de la casa por traición tendría que dejar el puesto y se le acabaría puesto ya cambiaron el estatuto de no entiendo tampoco pero veía alguien por acá arriba como que hablaba de que él había aceptado concesiones es lo que te digo que yo pienso que para eso sirvió para eso sirvió la presión para que él incluyera dentro de su agenda las cosas importantes como este tema de China que a él se le achacaban negocios con China etcétera y esto es muy importante porque nunca se había tomado como algo como un paso real a dar que es cómo traer todas esas empresas que se salieron para China recordemos que ciudades como Detroit fueron destruidas por la legislación de Biden que en aquel momento estaban en Congreso y que hicieron unas legislaciones a favor de China y de irse a China y unas exenciones de impuestos etcétera etcétera y por tanto se destruyeron ciudades enteras como Detroit o ciudades que eran como Hialeah exacto eran ciudades de fábrica de fábrica de fábrica entonces me parece que que esto y es muy importante que que ellos hicieran esa presión para incluir estas cosas que de otra manera yo no estoy segura si él hubiera incluido claro pero eso está bien entonces eso está bien claro que está bien en un tú sabes que no porque se ve como malo se vende como fueron momentos muy dolorosos y tú sabes de que el mismo partido demócrata pues haciendo toda su propaganda y todas las cosas pero está bien está bien y ya está y está hecho de verdad maternidad claro de verdad de verdad la democracia que cuando tú estás ahí tú tienes derecho a presionar al presidente que va a ser el presidente de la asamblea nacional cuando tú sueñas con eso que eso pasa en Cuba si aprueban por unanimidad hace 60 años todas las leyes no hay no hay una discordia ahí de ningún tipo no tienes derecho a disentimiento déjame mira y ahora y que hablas de China quiero ver reconectar un momentico con Lula solo recordar que la China tiene las manos muy puestas dentro de Brasil y parte de varios analistas que yo estuve mirando pues comparten en esa opinión que China está también detrás de todo de todo bueno China está detrás de todo para empezar y atrás de todo y atrás del dinero de Canel también de que le de hay un juicio hay un juicio no no si yo te digo que Canel el pobre no hay nada ni aunque se limpie con el bastón de Martí se va a poder librar de todo lo que tiene esto de China es muy 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 importante muy importante Leo que bien que bien que eso nos va quedando por acá seguimos escuchando o que si si porque es importante de todo the swamp accountable from the withdrawal of Afghanistan to the origins of COVID and to the weaponization of the FBI muy importante let me be very clear we will use the power of the purse and the power of the subpina to get the job oh my goodness la malanga y el puesto de no 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 mira tú sabes que yo no había entendido cuando lo escuché en inglés no había entendido cuando él dijo utilizaremos el poder del verso yo decía de purse ¿qué será eso? de purse y de y del sapina el sapina si lo había entendido que son las citaciones obligatorias para declarar pero el purse no entendía y ahora me doy cuenta que cosa es se refiere a que va a quitarle por ejemplo Trump prometió ahora que si salía electo en el 24 le va a quitar los fondos federales a todas las escuelas que incluyen que hablen de de género que estén promoviendo el transgender etcétera entonces se refiere a eso ah tú no tú no vas a tú vas a segregar porque al final es una segregación es una discriminación que no dejan a los padres hablar y en otros muchos sentidos pues la tú adoctrinas en tu universidad te quitamos los fondos federales claro estás en California está muy bien y las escuelas están promoviendo el cambio de sexo las operaciones mutiladoras a los niños adolescentes te quito los fondos federales porque te voy a patrocinar si tú estás cometiendo una aberración me parece brutal brutal absolutamente brutal mira yo creo que esto es lo más importante de lo que dijo después se puso romántico ahí y se puso a decir algunas a hablar sobre creo que fue Washington o Abraham Lincoln de la época en que ellos estaban en que a ellos le gusta su rincón favorito en el congreso es en un en un lugar donde Lincoln solía estar y que él se sienta ahí y recuerda los días difíciles de Lincoln etcétera y al final de todo ese cuento ese cuento poético dice el hombre si si ellos lo pudieron lograr en aquella época es al final lo que yo pienso pues nosotros lo podemos hacer una vez más como como comparando el momento a la creación de los Estados Unidos el momento álgido ese en que hubo que hacer una guerra deliberación como si estuviéramos frente a una refundación exacto de la nación del proyecto de la idea exacto exacto eso es precisamente lo que quiso decir que estábamos frente a una refundación de la nación de los Estados Unidos o sea que estábamos americano también ahora sí, sí, sí eso es es muy fuerte y en efecto estamos jugándonos eso porque al final el partido demócrata este partido demócrata esta administración es súper antiamericana de la nación